Buenas tardes, quiero primero agradecer a UNESCO, que me ha invitado a Quito para un trabajo con Ciespal y para dar esta conferencia, y agradecer a Ciespal por esta oportunidad. Ciespal es un lugar emblemático, los más jóvenes quizás no lo saben, pero esta fue la casa de los comunicadores de América Latina durante muchos años, y creo que en la nueva gestión está recuperando el lugar que tuvo antes. Por lo tanto, me siento muy honrado de estar aquí y de ver amigos, caras conocidas, algunos de los que no veía hace mucho tiempo. Lo que me han pedido que haga es una explicación lo más didáctica posible de lo que se entiende por comunicación para el cambio social, y cómo se compara esto con los paradigmas de comunicación para el desarrollo, cuál es la historia. Me imagino que aquí en la audiencia hay gente que está estudiando el tema o que ya lo conoce, pero yo voy a empezar por lo más básico. Entonces, para no retrasarnos mucho, vamos a empezar. Esta frase, yo la seleccioné para empezar esta presentación por el autor que van a ver ahorita, pero me pareció muy interesante eso de que es fácil escribir recetas, lo difícil es comunicarse con la gente. Este es un mundo de recetas, ¿verdad? Todo es A, B, C, 1, 2, 3, todos los esquemas y ya están hechos. Curiosamente, el que escribió esto es Franz Kafka, ¿verdad? Que era un tipo que ya sabemos que tenía serios problemas de comunicación, pero que lo diga él me pareció una cosa interesante. Vamos a hacer una mirada a la historia. ¿Cuál es el contexto después de la Segunda Guerra Mundial? Las potencias mundiales están compitiendo en este nuevo tablero de las regiones del Tercer Mundo por el control del Tercer Mundo. Se dan los casos de las luchas de liberación, procesos de descolonización en África, Asia, América Latina y se plantea un nuevo paradigma, que es el paradigma del neocolonialismo, que ya no es dominar por la fuerza de las armas, sino más bien a través de la cooperación, la deuda, etcétera, etcétera. Y en ese contexto nacen nuevos paradigmas del desarrollo también. Y es el momento en que se negocian o se conquistan las independencias, sobre todo en los países de África, que fueron los últimos en conquistar sus independencias. Y sucede un fenómeno interesante, que es la racionalización de la industria de guerra. Es decir, que cuando durante la Segunda Guerra se fabricaban tanques, esas fábricas tenían que seguir fabricando algo, entonces empezaron a fabricar tractores. Los aviones de bombarderos se convirtieron en aviones comerciales. En fin, hay una reconversión de la industria de la posguerra. Surge ahí un paradigma desarrollista, una visión paternalista que dice tenemos que eliminar las diferencias entre países ricos y pobres. Y la manera como están viendo esa forma de eliminar las diferencias es elevar los ingresos de las familias rurales empobrecidas. Recordemos que el mundo era un mundo rural, que ya no es, pero era mayoritariamente rural en ese momento. Esto tenía obviamente un objetivo que era expandir hacia el sur los mercados de consumidores. Había una industria que se había quedado después de la guerra sin poder vender. Era necesario elevar el nivel de consumo de los países pobres, si se quiere, para poder hacer que pudieran comprar todos esos objetos y productos. Y la tecnología aparece entonces como una solución salvadora. Vamos a hablar un poquito más de eso. El desarrollo se entiende en ese momento como incremento de la producción, comercio, es un punto de vista totalmente funcionalista, economicista, y no tiene que ver con el desarrollo humano como lo conocemos ahora. Y ese contexto también, en lo que tiene que ver con nuestro tema, la información y la comunicación, es el contexto de la guerra fría. O sea, las grandes campañas de información y contra información. 50 años después, ¿cuál es el mundo del desarrollo que vemos? Yo titulé un trabajo mío, El cementerio del desarrollo, porque considero que han sido cinco décadas de oportunidades perdidas. Y creo que eso no es un secreto. ¿Qué vemos? Y lo he visto yo en África, en Asia, en América Latina. Vemos bombas de agua que no tienen agua, que no funcionan, caminos sin terminar, hospitales sin personal, sin medicinas, escuelas sin maestros y cuadernos. Y en lo que nos toca más, equipos de video o de radio, cubiertos de polvo en instituciones estatales. Eso lo he visto mucho en África. Entonces, es una... Y otras cosas, tasas de vacunación que bajan, casos de SIDA que suben, en fin. Plantea realmente lo que René Dumont decía, el mal desarrollo. Un desarrollo que estaba yendo durante 50 años en un sentido equivocado. ¿Dónde ponemos la culpa de esto? Los planificadores, sí, hay corrupción administrativa, una planeación vertical en el desarrollo, no hay diálogo con los beneficiarios, la comunicación está ausente del proceso, hay una arrogancia del saber centralizado de los países del norte, ¿verdad? Pero también hay responsabilidad en las comunidades. Tenemos débil organización comunitaria en muchos casos, liderazgos locales ilegítimos, sobre todo en el caso de las tribus, por ejemplo, en África. Relaciones de sometimiento a las estructuras de poder, ausencia del sentido de apropiación del desarrollo, que es muy importante para la sostenibilidad, y una incapacidad de expresar los deseos de la comunidad. Entonces, para ilustrar un poquito esto de los deseos de la comunidad, voy a narrarles la historia de un sueño comunitario. El donante interpretó de esta manera lo que la comunidad quería. Seguimos. Así fue descrito en el documento del proyecto que se hizo, siempre hay un documento de proyecto. Esto es lo que recomendó un consultor como nosotros, ¿verdad? Seguimos. La agencia de implementación lo diseñó de esta manera. Finalmente, así se instaló en la comunidad. Pero, esto es lo que la comunidad quería y no pudo comunicarlo. Una cosa muy simple. Un poco este dibujo es una parábola, digamos, de lo que es el mal desarrollo y de las interpretaciones que se hacen cuando no hay diálogo con la comunidad, cuando no se le pregunta a la comunidad. ¿Cuáles son los paradigmas de la comunicación desde los años 50 hasta el 2000, digamos? Que siguen vigentes algunos, incluso los más antiguos. Están el grupo de teorías de la modernización, que son las teorías difusionistas, ¿verdad? Que incluyen difusión de innovaciones, mercadeo social, promoción de la salud y lo que es educación y entretenimiento. Y están las que proceden de las teorías de la dependencia, todo lo que es la comunicación participativa, comunicación para el desarrollo, alternativa, horizontal, dialógica, etc. Veamos las teorías de la modernización. ¿Cuál era su punto de partida? Es que había un déficit de información que era responsable de la pobreza. Es decir, ellos son pobres porque no saben. Esa era la cosa. No tienen información. Las culturas tradicionales eran consideradas una barrera para la modernización y el desarrollo. Las teorías de Lerner, cuando hizo su famoso estudio de caso en Turquía, ¿verdad? Si esta gente abandonara sus costumbres, podría acceder a la modernidad. Entonces, el único paradigma de desarrollo es el de las naciones industrializadas. Es decir, repetir el modelo de las naciones industrializadas es lo que va a sacar al tercer mundo, entre comillas, del subdesarrollo. Entonces, hay una valoración casi absoluta de la tecnología y la ciencia occidental como ingrediente impulsor de ese desarrollo. Y esto coincide, evidentemente, con la expansión y el crecimiento acelerado de las tecnologías de comunicación, radio y televisión, lo que se llamaba ya hace 20, 30 años, nuevas tecnologías. Entonces, siempre hay una nueva tecnología. A veces nos olvidamos y creemos que las TIC son la nueva tecnología, pero todas fueron nuevas tecnologías en algún momento. La difusión de innovaciones tuvo un momento muy fuerte y yo creo que tiene un retorno ahora, justamente, con esto de que los pobres carecen de conocimientos. El saber es concebido como privilegio exclusivo del norte. El conocimiento está en las universidades del norte, en los países del norte. Y de lo que se trata es de transferir conocimientos para cambiar los comportamientos de la gente. Aquí yo lo hubiera puesto incluso, entre comillas, transferir, porque es una noción totalmente funcionalista, como si los conocimientos se pudieran sacar de una cabeza y poner en otra. Entonces, lo que dicen es, tienen que adoptar los pobres las innovaciones nuestras, a través de la transferencia de modelos y de tecnología. Y ahí surgen una serie de teorías, como los modelos de comunicación, alerta, interés, decisión, prueba, adopción, todo lo que se generó en los laboratorios de universidades norteamericanas. Pero, en el fondo, las decisiones siguen siendo tomadas por las agencias de desarrollo y por los donantes. Y se entra en una fase donde se utilizan mucho los medios de información gubernamentales para transferir estas tecnologías y estos conocimientos. Esto se aplica en un contexto, obviamente, de la agricultura, que era lo más importante, así como ahora la salud, el SIDA y demás, parecen ser las prioridades en la agenda internacional. En ese momento era la seguridad alimentaria y la agricultura lo que pesaba más. Otra de estos enfoques es el mercadeo social, que sigue siendo ahorita muy fuerte. Y que procede de las técnicas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial y de los modelos de publicidad comercial. La jerga publicitaria se mantiene. O sea, hay muchas organizaciones, incluso en Naciones Unidas, que hablan de clientes en los temas de salud, o de consumidores, o de reducir la distancia entre consumidores y productos, como si estuvieran vendiendo jabones o cualquier otra cosa. Y también la jerga militar que procede de la Segunda Guerra Mundial se mantiene el blanco de nuestra campaña y de nuestras tácticas. Todo ese lenguaje militar lo siguen usando muchas personas que trabajan en esto de la publicidad. Entonces, hay una influencia muy grande de las teorías del comportamiento, Skinner, la psicología, sobre todo de Estados Unidos, y un uso intensivo de los medios masivos y de la publicidad para convencer. Hay poca atención al contexto cultural local, son mensajes generales los que se utilizan, y esto viene acompañado de una autopromoción que es muy sesgada mediante evaluaciones cuantitativas. Este spot lo vieron 3 millones de personas porque se difundió en 20 canales o lo que fuera. Ese es un poco el mercadeo social. Quiero decir que toda esta presentación es esquemática, porque de lo que se trata es un poco de mostrar las diferencias. Todos estos enfoques han ido evolucionando con los años y muchos se reclaman ahora participativos, por ejemplo. Yo he hablado con gente que defiende el mercadeo social y me habla en un lenguaje participativo, cosa que hace 20 años era totalmente improbable. Bueno, un enfoque diferente, pero que yo sigo clasificando dentro de esta ruta, digamos, es la promoción de la salud, que sigue siendo muy fuerte. ¿En qué consiste? Está establecida desde los servicios de salud con una orientación preceptiva, no recetas. El doctor sabe, usted no sabe, el doctor sabe. Entonces, de alguna manera considera que el comportamiento individual de las personas, de las comunidades, es el que es responsable de la mala salud, de las enfermedades y demás. Si ustedes siguen los consejos del doctor, se van a curar. Entonces, se culpa a las víctimas por sus hábitos y se promueven políticas oficiales de salud, lo cual no está para nada mal. El problema es que se olvida todo el contexto social, económico de la pobreza. Es decir, no es solamente un problema de información. Y generalmente, este tipo de enfoque de promoción de la salud carece de los recursos humanos especializados. La tesis de ellos es, todas las enfermeras, todos los doctores tienen que ser comunicadores. Es como si dijéramos, todos los periodistas tienen que saber hacer cirugía del corazón o alguna cosa así. Es decir, se considera la comunicación como un campo que no es especializado, sino como un añadido. Yo escribí, para quienes estén interesados, hace poco se ha publicado en la revista mexicana un artículo largo, de fondo, que titulé justamente Cuando el doctor no sabe, comentarios críticos sobre la promoción de la salud, comunicación y participación, que se puede bajar gratis de ese vínculo. Seguimos. Gracias.